Bueno, voy a otros asuntos. ¿Quién se subió a la Estela de Luz y por qué? Bogdán Castillo, adelante. Gracias. Pues en la Estela de Luz, un joven desde las 12 de la tarde comenzó a escalar sin ninguna protección esta torre de 104 metros de altura y aproximadamente a la una y media llegó a la cima. Después de hora y media que suban las alturas, el joven decidió descender de la torre. En cuanto tocó piso, paramédicos de Lerún lo trasladaron a una ambulancia para revisarlo médicamente. Con el joven también descendieron tres bomberos y dos paramédicos de Lerún, quienes en todo momento protegieron su vida y arriesgaron la suya. De acuerdo al joven, antes de subir a la ambulancia dijo que había tomado esa decisión de subir 104 metros de la torre de luz porque exigía la liberación de presos políticos. Hasta aquí el reporte. Gracias, Bogdán.